Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias a Papito Dios estamos de regreso otra vez y ahora veremos cómo dividir fracciones. Para resolver esta división hay tres formas, pero en este caso les voy a enseñar las dos formas más fáciles para recordar. Entonces, dicho esto, comencemos con la forma 1. Vamos a simbolizar con F1, muy bien. Y para resolver por forma 1, la primera fracción se copia tal cual está. Entonces tendríamos 4 sobre 3. Pero la segunda fracción, cuando hay división, entonces se invierte o se intercambia. Es decir, vamos a girar, muy bien. Ahora el 9 sube al numerador y el 2 baja al denominador. ¿Y esta división en qué se convierte? En multiplicación. Multiplicación. ¿Listo? A partir de acá para ustedes es pan comido de resolver, ¿no? Entonces colocamos el signo de igualdad y su base de fracción. Y pues antes de multiplicar también podemos simplificar. Muy bien. Entonces, en este caso se multiplicarían numerador con numerador y denominador con denominador. Como les dije, antes de multiplicar podemos simplificar. 4 con el 3 no se pueden simplificar, por supuesto. Pero sí, 4 con el 2 pueden simplificarse sacando mitades, ¿no? Lo propio, el 9 con el 3 se pueden simplificar. Entonces vamos a simplificar. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Ya, estos dos números ya no se pueden simplificar más. Y ahora simplificamos. 9 con el 3. Muy bien. En este caso no se pueden sacar mitades, pero sí terceras, ¿no? Tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Ahora sí, multiplicamos. 2 por 3 es 6. 1 por 1, que es 1. Dividimos 6 entre 1 a 6. Y listo, ya está resuelto. Facilito, ¿verdad? Eso sería por forma 1. Ahora vamos a ver por forma 2. Muy bien. Para resolver por forma 2, esta división hay que escribir en forma de fracción. Entonces será 4 sobre 3. Y colocamos la base de fracción un poco más amplia. Y debajo colocamos 2 novenos. Muy bien. Ahora, para resolver esta fracción, ¿cómo se resuelve? Pues multiplicando extremos con extremos y multiplicando medios con medios. Muy bien. Es multiplicación. Bien. La multiplicación de extremos siempre hay que escribir en el numerador. Es decir, 4 por 9 será numerador. Y la multiplicación de medios siempre al denominador. Muy bien. Ahora podemos multiplicar primero o simplificar. En este caso vamos a multiplicar primero. A ver cómo nos va. 4 por 9 es 36. 3 por 2 es 6. Y esto podemos dividir, ¿no? 36 entre 6 es A6. Y ya está resuelto. Por ambas formas hemos llegado al mismo resultado. Muy bien. Entonces ahí están las dos formas más fáciles de recordar. Bien. Si te gustó alguno de estas formas, pues escribe en los comentarios. Y si tienes algún reclamito o cualquier queja, también escribe en los comentarios. Yo no soy malo. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a resolver otro ejemplito más fregadito. No es que sea fregadito, sino simplemente hay que ordenarse biencito y se resuelve de forma facilita. Muy bien. Entonces, vamos a colocar de esta forma 7 dividido en 3 medios. Muy bien. En este caso, el dividiendo es 7, no es fracción. Muy bien. Entonces, esto se sobreentiende que está en el numerador. Entonces, hay que colocar un denominador para que sea una fracción como esta. Entonces, colocamos 7 tendría siempre el denominador 1. Es decir, cualquier número que no tenga denominador, se sobreentiende que su denominador es 1. Y todo lo demás copiamos tal cual está. Y ahora sí, tenemos una fracción igual a esta, ¿no? Similar a esta. Entonces, podemos resolver ya sea por forma 1 o por forma 2. En este caso, voy a resolver simplemente por forma 1. Muy bien. Entonces, se copia la primera fracción tal cual está. Ya, ahí está. Este 1 parece un triángulo. Ya, ahora sí, van a disculpar. Y la segunda fracción hay que invertir. Es decir, hay que girar, ¿no? El 2 sube al numerador y el 3 baja al denominador. Y esta división, ¿en qué se convierte? En multiplicación. Listo. Ahora, podemos multiplicar entre numeradores y entre denominadores. Muy bien. O también podemos simplificar. En este caso, vamos a verificar, a ver si se puede simplificar. 7 con el 1 no se pueden simplificar. Ni 7 con el 3, ni 2 con el 1. Entonces, en este caso, hay que multiplicar directamente. Entonces, multipliquemos 7 por 2, 14. ¿Ya? Y 1 por 3 es 3. Y esta sería la respuesta. Aunque también se podría expresar en número mixto. Pero en este caso, lo vamos a dejar así. Muy bien. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Y les invito a suscribirse al canal. Comenten, compartan. Y listo. Dicho esto, nos vemos el próximo. Y listo. Y listo.